¡Suscríbete al canal! 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 Eso chingón. De Netflix, es una serie de Netflix. Como pueden ver ya nos están esperando aunque llegamos tarde y ahí está ya un poquito de aguitas que pedimos para hoy. No, 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 no. Hey ya nos vamos, y como pueden ver. Como se ve, aquí viene este ladito. Estamos a punto de empezar, Noche de Agua es Noche de Puebla. Noche de Agua es Noche de Agua es Noche de Agua es Noche de Agua, ¡Vámonos con su puerta, los hombres! ¡Vámonos! ¡Vámonos con su puerta, los hombres! ¡Vámonos con su puerta! ¡Vámonos con su puerta, los hombres! ¡Vámonos con su puerta! ¡Vámonos con su puerta, los hombres! ¡Vámonos con su puerta, los hombres! ¡Vámonos con su puerta! ¡Vámonos con su puerta, los hombres! ¡Vámonos con su puerta, los hombres! ¡Vámonos con su puerta! ¡Vámonos con su puerta, los hombres! ¡Vámonos con su puerta, los hombres! ¡Vámonos con su puerta! 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 ¡ Música En las profundidades del Congo, un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia. Macumba, un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso. Macumba es el protector del grupo y puede resultar extremadamente agresivo. Cuando extiende los brazos parece que va a cogerte, y siempre te preguntas si esta vez va a hacerlo. Macumba defiende con fiereza a su tropa. Vodka, bucanas, tequila, cerveza, y una madre que no se ve. Pero nuestra gente... Ya, bueno, me pueden ver así, no me pueden ver así. Me dejaron una vieja cocina. De plano lo van a vender, eh. De plano lo van a vender, eh. No, ya, ya, ya. No, esta me la debemos. Señor, ¿todo bien? Todo bien, excelente. Esperando que los muchachos cenen y todo esto. y nos regresamos a casa con la familia pero todo bien, todavía no hay una noche tranquila semienta, agüita, refrescante todo bien cementero, no tomora casi no no llores pendejo un día que no tomas no te va a hacer nada no estoy llorando, simplemente no hoy decidí no tomar porque mañana tengo algunas actividades y no llores y se marchó y a su barco le llamó libertad 20 minutos después no veo claro mi hamburguesa no me ha llegado yo te dije con mucha mayonesa o sea los dos panes ponen mucha mayonesa por favor una hora después ya está muy cocida mi carne no crees dos horas después ¿cómo se llama la hamburguesa? sí, ya le ¿qué me dijo sin queso? ¡eh, chale ya! tres horas después ahí hay picante al gusto ¿verga otra? ¿otra? madre se mira tu cinco y media de la mañana de las cosas que pasamos de martes a domingo cuando solo descansamos a veces los lunes así esta vida de músico nos ha hecho mejores choferes saludos a toda la banda que también es igual que nosotros andan tocando y andan saliendo de la ciudad y manejan con muchísimo cuidado bendiciones ¿qué es el parito? nos despedimos porque vengo manejando ahí les sigo platicando y y y y